La noche del pasado jueves, se llevó a cabo la gala de salvación en el Biaudy Show de Televisa, la Casa de los Famosos México, donde Barbie Juárez, como líder de la semana, escogió a uno de los nominados para que no fuera eliminado del programa. La famosa boxeadora decidió salvar a Jorge Loza, elemento del equipo cielo, por lo que serán Poncho de Nigris, Bárbara Torres y Wendy Guevara. Sin embargo, antes de decidir a la personalidad que salvaría, Bárbara Torres sugirió a la deportista que sería buena idea salvar a Wendy Guevara, pero no imaginó que Barbie le diría a la actriz conocida por su papel como excelsa en La familia peluche, que es a ella a quien todos quieren ver fuera. La artista argentina comentó a Barbie Juárez que sería una buena idea salvar a Wendy Guevara en vez de Jorge Loza, esto porque cayó de rebote y no tiene que estar en esta nominación, es lo que me pasó a mí con Emilio. Creo que está chin, que vayamos a la nominación. Pero la respuesta de Barbie la tomó por sorpresa, y no solo a ella, sino a la mayor parte de la audiencia del reality show. El PX aquí es que todos te quieren afuera y ni siquiera te has dado cuenta, pero Bárbara la interrogó diciendo quién te dijo que todos me quieren afuera. Fue en ese momento que Barbie Juárez le explicó que es una realidad que sus compañeros en LCDLF la quieren fuera por su inestabilidad y mal comportamiento. Todos hablan, por tu estabilidad emocional, te ven sufrir, te vemos para arriba, para abajo, a lo que Bárbara Torres inmediatamente respondió, ¿por qué no vemos que la gente decida si quieren que me vaya o no? ¿Por qué no ponemos a Jorge que también piensa eso? A pesar de que no recibía apoyo, la artista de 52 años de edad siguió insistiendo con su plan, pero no sabemos si me quieren afuera o no. ¿Por qué no ponemos a Jorge, del cielo, a uno del infierno y yo que juego sola? Los tres equipos que jugamos, uno de cada equipo, y vemos quién gana. No obstante, a Jorge Loza no le agradó en absoluto y le dijo, es sencillo, yo voy a salir en el momento que tengo que salir, si es esta semana, es esta semana, si es la que viene, es la que viene, comentó el español, pero ni así se quedó conforme así que replicó, por eso, que nadie te salve, que salven a Wendy. Ante la insistencia, Jorge Loza siguió con la discusión un poco más serio, cuestionando a la Argentina que no todo es como ella quiere. ¿Por qué quieres mover las cosas a como quieras? Yo quiero dejar las cosas como el orden natural indique, si ella, Barbie, no me quiere salvar, que no me salve, yo se lo he dicho desde el día uno, nunca se lo he dicho. Entonces Bárbara externó su preocupación por salir del diáleti, sabes que si voy con Wendy y Poncho me van a sacar porque es un equipo contra yo sola, se quejó Bárbara, a lo que él contestó, tú decidiste así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!